Tenemos vía Skype a Julio Ramírez, integrante de la agrupación. Julio, bienvenido al Canal de las Américas. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí. ¿Cómo están todos por allá? Estamos muy bien y por lo menos tenemos canciones como las de Rake para poder ponerle música a estos días grises. Ah, muchas gracias, muchas gracias. La idea de la música yo creo que siempre ha sido esa, ¿no? Acompañarnos en los buenos momentos, en los malos momentos, en los más o menos. Así que si me sirve de algo nuestra música, es un placer para nosotros y un honor que sigan teniéndonos ahí en sus casitos. Julio, y ustedes siguen avanzando como banda, pasos agigantados. Ustedes empezaron en esta industria como una de las bandas más románticas y pop de nuestra generación, por decirlo de alguna manera. Y siguen avanzando y coquetean ahora con ritmos urbanos, con otros artistas, pero de una manera increíble porque no se desdibujan como proyecto. ¿Cómo han logrado ustedes? ¿A qué le acreditan esto? Muchas gracias. Pues la verdad es que Steve tiene razón. Empezamos como mucho más acústico, mucho más romántico. Creo que tiene que ver con que ese era el pop que se escuchaba en ese momento, en general, en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, ahora creo que el pop se ha transformado a este rollo del urbano con sus diferentes facetas. Está el lado romántico del urbano y fue donde nosotros encontramos ahí un lugar. Y la verdad es que no fue fácil tomar la decisión. Como que al principio creo que a muchos nos pasa que de repente pensábamos que a lo mejor el urbano significaba solamente a lo mejor letras fuertes o otras cosas. Y cuando abres un poquito tu mente que hay mucho más allá, nos dimos cuenta que había artistas que de repente, no sé, me acuerdo de Nicky Jam, ¿no? Que cantaba El Perdón con Enrique Iglesias. Y fue cuando dijimos, ok, aquí hay algo que funciona para nosotros. Y justo nuestra primera colaboración cuando entramos al urbano fue con Nicky Jam, con ya me enteré. Y eso creo que nos dio toda la libertad y la seguridad de que podíamos tener un lugar ahí. Así que estamos muy contentos que tomamos la decisión, porque una vez que la tomamos, la verdad es que sentimos que la gente lo ha recibido muy bien. Julio, ¿quién era el más conservador de la banda a la hora de tomar estas decisiones? Pues yo te podría decir probablemente que Vivi, pero yo estaba ahí en segundo lugar. Jesús fue, afortunadamente, y como cantante, pues claramente también tiene mucho peso que él se sienta cómodo cantando otros géneros que no está acostumbrado. Y él fue el primero que dijo, yo sí me la aviento, yo estoy dispuesto a aprender cómo modificar mi manera de cantar, etc. Y bueno, tomamos una decisión en grupo junto con nuestros managers y nuestra disquera y decidimos hacerlo. Y la verdad estamos muy contentos. Te voy a decir por qué, independientemente de los éxitos, de qué números y eso, como seres humanos nos puso en un lugar como que para salirnos de nuestra zona de confort y estar dispuestos a decir, ok, ya sabemos que esto hacemos muy bien, ahora nos vamos a meter en un mundo donde hay reglas nuevas, nuevas maneras de componer, las letras, los ritmos. Vamos a aprender de los mejores. Y esa fue nuestra actitud y creo que nos sirvió mucho hasta un nivel personal. Bueno, y este episodio cósmico que estamos viviendo sí que nos sacó de la zona de confort a todos y ustedes también están aprendiendo. Por lo menos ofrecieron un live en YouTube que fue todo un fenómeno. ¿Esperaban esta reacción tan abrupta? Pues la verdad no sabíamos ni qué esperar. Como que estábamos, como decimos aquí, en pañales en el tema, porque normalmente nunca hacemos un concierto en línea, ni mucho menos estamos acostumbrados ya a los conciertos masivos. Pero fue otra cosa muy interesante para nosotros, nos encantó. Pasó de todo al principio de la transmisión, no servía el audio, entonces tuvimos que improvisar y hacíamos mímicas con la gente y les poníamos a perrear tantito nomás para ver si se mantenían ahí. Pero es que además... Y ya terminó. Además, no había otra manera de sobrellevar este tipo de experiencias, porque si uno en pleno concierto afina y tiene detalle, imagínate cada uno a la distancia. Exactamente, exactamente. Fue todo un reto, pero la verdad es que la pasamos increíble. A mí me encantaría volver a hacerlo, seguramente a los chicos igual. Son cosas que yo creo que hay que verle el lado positivo a las cosas que estamos viviendo ahorita y hay que ver la manera de seguir conectando con la gente. Y no solamente a un nivel artista y público, en general, con tus seres queridos, con tus familiares. Y yo veo que mucha gente, al menos en las redes sociales, he vivido que muchos amigos, amigas, están hablando con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, para seguir conectados. Es muy interesante lo que estamos viviendo. Hablando de redes sociales, si alguien es escueto, en sus redes sociales eres tú. Nos muestras todos los matices de la vida de una persona muy normal. Y eso me parece increíble, porque no todo el mundo muestra todas sus facetas a través de las redes sociales. ¿Qué has aprendido de esta etapa en casa, solo? ¿Qué has descubierto en ti, junto a los tuyos, que no lo habías descubierto antes por esa cantidad de viajes y de agenda tan apretada con la que vivimos? Pues ya veo que estás, primo, que nada, muy al pendiente y me da mucho gusto, te lo agradezco. Sí, estoy mostrando... La verdad, por ser honesto, uno trata de mostrarlo mejor, al menos yo, porque yo trato de que mis redes sociales, de alguna manera, como que sean entretenidas para la gente que lo ve, pero como bien puse en el último post que fue ayer, que hay buenos momentos, hay malos momentos, como todos, y ahí les compartí un poquito de leer libros con mis hijos. Pero yo lo que he aprendido, no sé, quizás es que disfruto mucho estar en mi casa, que es otra experiencia al estar viajando, que sí es un reto, que respeto mucho, por ejemplo, a los padres de familia que están 24-7, que a lo mejor no trabajan, porque uno piensa que a lo mejor nomás el que sale a ganarse la plata día a día es una vida dura, y sí que lo es, no puedo decir que no, pero también el estar en casa 100% con los hijos, tratando de educarlos, de ser paciente, es todo un reto. Y ahorita que yo he estado aquí, la verdad es que lo he vivido así, y es duro, es duro, pero bonito, porque te pone a ti, es como decir, oye, mi hijo está haciendo esto, yo lo quiero corregir, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a gritar? ¿Voy a respirar? Entonces, son esos tipos de decisiones que creo que te preparan para los retos en la vida, porque tú lo último que quieres es gritarle a tus hijos, ¿no? A veces pasa, seamos honestos, pero ahí es donde aprendes, órale, pues sí, cuando tengo un reto importante, ¿cómo voy a reaccionar? Y es interesante. Total, y es un momento propicio para estresarse y de pronto por el encierro y por muchas otras cosas. Julio, para terminar, ustedes son una banda que ha conquistado no solamente el continente americano, España, sino a todas esas fans de habla hispana y fans también. Yo quiero que le mandes un mensaje a todos esos personajes que están ahí detrás de ustedes, apoyándolos siempre en este momento de encierro y en este momento de reflexión. Pues bueno, yo de parte de toda la agrupación, primero que nada, agradecerle el cariño a toda la gente que nos sigue, ¿no? Que nos ha seguido tantos años, a los nuevos también, muchas gracias por estar aquí. Si algo es importante para nosotros decirles es que al estar haciéndose esas entrevistas y promocionar nuestra música, sí es muy importante, pero no es tan importante para nosotros como que sepan que esperemos que estés todos bien en casa, que traten de no perder el ánimo porque estamos viviendo algo único y decirles que los queremos un montón y aquí que estamos, después de que pase esto, porque lo tendremos que pasar y nos volveremos a ver, ojalá, en vivo y en directo con todos ustedes. Y yo por lo menos los espero aquí en este sede en vivo y en directo para que me acompañen un buen rato. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Saludos a toda la banda y a todos sus seguidores. Un abrazo enorme. Claro que sí. Nos vamos con...